Impactante, Joe Biden califica de vil y violento lo acontecido. Mis amigos, Joe Biden calificó la agresión violenta contra el esposo de la líder demócrata Nancy Pelosi como vil e inaceptable. La agresión, que tuvo lugar en la vivienda de la tercera demócrata más importante, dejó al esposo de Pelosi con una conmoción cerebral y varios hematomas. Biden dijo que no hay lugar para la violencia en nuestra sociedad y que quienes cometen tales actos deben rendir cuentas. También hizo un llamado a los estadounidenses para que se unan contra el odio y la división. Pelosi agradeció a Biden por su apoyo y dijo que estaba agradecida de que su esposo no resultara gravemente herido. También dijo que la agresión fue un recordatorio de la importancia de luchar por nuestra democracia. Paul Pelosi, de 82 años, fue atacado en San Francisco cuando se encontraba en el domicilio familiar. El agresor, identificado como David de Pape, de 42 años, irrumpió en la vivienda al grito de «¿Dónde está Nancy?», aunque ella no se encontraba en ese momento en la casa. Ya como sabemos amigos, Pelosi es una figura política poderosa como en la comunidad y esta agresión es un acto de violencia, impactante para todos. El suceso tiene lugar a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 8 de noviembre. La presidenta de la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi, emprendió un viaje de vuelta a su casa en San Francisco para estar con su marido, que ha sido sometido a una cirugía, de la que los médicos esperan que se recupere pronto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este acto violento contra el marido de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja, y lo calificó de despreciable. El líder demócrata denunció en un acto electoral en Filadelfia que esa agresión iba dirigida en principio, contra Pelosi, la tercera figura política más poderosa en el país, junto a él mismo y a la vicepresidenta, Kamala Harris. Toda persona de buena conciencia debe oponerse claramente y sin ambigüedades a la violencia en nuestra política, sin importar cuál sea su política, dijo. El marido de la presidenta de la Cámara Baja fue intervenido posteriormente con éxito de una fractura en el cráneo y de diversas heridas graves en el brazo derecho y en las manos. Cuando la policía llegó a la casa, se encontró a Paul Pelosi y al sospechoso forcejeando y agarrando al mismo tiempo un martillo. El atacante logró hacerse con el martillo y agredió al marido de la congresista, motivando que los agentes lo agarraran inmediatamente y lo desarmaran para detenerlo. Otras fuentes familiarizadas con el asunto han confirmado que la agresora ingresó en el domicilio de los Pelosi por la parte trasera que, con motivo de la ausencia de Nancy, no contaba con un equipo especial de seguridad. El atacante se encuentra actualmente bajo custodia policial y la investigación está en curso. Y tú mi amigo, ¿qué opinas? Déjame tu comentario por favor, gracias. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.